y que pasa bueno pues hoy tenemos y no ha llegado aquí está de pata negra de parzay pues hoy vamos a enseñar la revient de este taladro dentro vídeo vamos al lío que vengo de trabajar me ha llegado ahora después de unos días de espera de estos por motivos de transportista no lo he podido tener antes no voy a decir quién lo ha traído le voy a perdonar vale pero he tenido que reclamarlo a la tienda líder porque tardará más de lo previsto y bueno pues aquí tenemos la atornilladora taladro recargable 20 voltios viene sin batería sin cargador y se pone aquí apertura de priete 1 y medio a 13 vale dos marchas la primera de 500 la segunda hasta 2000 revoluciones te viene en otro idioma motor brulis 5 años de garantía esta es la parzay performance la de pata negra como se suele decir y bueno y aquí pues se pone copia de 500% tal 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 speedlock ahí lo marca que es la hora de coger y bueno el típico maletín que yo bueno usaré porque lo pondré con la otra y qué más tenemos por aquí está por aquí detrás te dice las especificaciones motor sin escobilla duradero potente y sin desgaste, cambios de aceite, cambios rápidos y sin herramienta entre la función de taladro y atornillada, dos velocidades, soporte para punta magnética, bloqueo automático de huesillo, spindle lock y 21 nivel de apriete, preseleccionable posición de taladro adicional, lámpara de luz, práctico clic para el cinturón y portabroca, rop tip, bich, chip, disfro, mayores, la había entendido o no, yo tampoco, otra cosa que tiene, sigamos, par de máximo 60 newtons, eso es lo que yo quería, 60 newtons, velocidad de primera de 0 a 500 y la segunda de 0 a 2000, 21 posiciones y bueno, lo demás ya lo he dicho, incluye instrucciones, pues vamos a abrirla ya, vamos a abrirla, viene a presentar la lectura, caja, fuera, y brida, fuera, bueno, y esto, eh, cajita, tengo enfoque porque esto ya no enfoca más, a ver, voy a echar un poco más para atrás, no, ahí está, vale, vamos a ver, ole, así, viene tal cual, mira que bonita, da cosa a mancharla, da cosa a ensuciarla, que tenemos en el maletín, el maletín que lo ya he hecho, a ver, que tenemos, el clip, aquí, lo debo enfocar aquí, voy a enfocar el clip, aquí, instrucciones, me parece que no hace falta, pues nada, sigamos enfocando aquí, instrucciones, a la basura, y la caja, bueno, la caja la puedo convertir yo en, y aquí está, mira que bonita, oye, tiene posición de taladro, joder, que número más grande, esto es para como yo que ya ven, ya ven menos, veis, 21, y taladro, dos marchas, uno, dos, ya podéis ver aquí, su motorcito, brusle, negrito, ventilador, y especificaciones, aquí, y ahora pues le pondremos un destornillado de este, y ahora prestamos, ahí está, batería, ya tengo ya mi batería, le pondríamos la batería, y ahí la tendríamos, tiene lo típico, o sea, solú, para un lado, otro, centro, neutro, está en marcha uno, marcha dos, y bueno, que esterna, nos vamos a sacar el maletín, vamos a echar a un lado, bueno, vamos a meterle, aunque esto es una, bueno, esto se los come con papillas, que es normal, aflojamos, aflojamos sin de fácil, metemos otra, y, y apretamos, la pete es, clac, ya estaría apretado, luego tiene, a veces es clac, y luego es un golpe para lante, lo escucho por ahí, mira, aquí se aprovecha todo, ¿sabes? aquí la caja se aprovecha todo, y primero aprovecharlo es, ¿quién si no? mi gato, Misa, mira, se cabrea, ¿qué hace ahí dentro? ¿te gusta la caja? Bueno, ella es feliz, puede, ¿eh? bueno, que son 60 Newtons, ahí tiene castaña eso ya, pues nada más, y veamos, empieza la caja, Ah señores, voy a dejar este madero por aquí afuera, ya tengo mi taladro, y poco más, ahí está la bestia, tiene fuerza, tiene fuerza, pues nos vemos en otro vídeo. Bueno, antes de irme deciros que aquí la pequeñaja, aquí la pequeñaja le saca provecho a la caja. Misa, mírala, está feliz. ¿Qué es la gatita bonita?